Frida Sofía Frida Sofía vuelve a estar en boca de todos, pero ahora no por el conflicto que tiene con su mamá, la cantante Alejandra Guzmán. Ahora Frida Sofía está cargando con un gran conflicto, el cual la va a llevar hasta la corte. ¿Acaso esta situación puede llevar a que la autoridad la encierre? Entérate en este video de todos los detalles. La hija de Alejandra Guzmán, Frida Sofía, se está enfrentando a una acusación por arremeter físicamente en contra de una mujer en Estados Unidos. Frida tiene que acudir a la corte de Miami para aclarar un incidente que ocurrió con una de sus vecinas en el 2019. Fue a través del programa de espectáculos Ventaneando que se dieron a conocer los documentos de este proceso legal. Después de que esta vecina presentara una queja en su contra por arremeterla físicamente. De acuerdo con esta emisión, Frida Sofía fue citada por la corte criminal de Miami, luego de que el estado de Florida la acusara con este altercado físico. En estos documentos de la denuncia se explica que el juicio comenzó después de que la joven presuntamente encabezó un altercado el 29 de junio del 2019. Aunque no existen tal cual muchísimos detalles acerca del momento en el cual supuestamente Frida Sofía atentó en contra de su vecina, sí se menciona que esta última declaró que fue tocada de forma intencional y que Frida Sofía arremetió físicamente en contra de su voluntad. Lo que afecta por supuesto a los estatutos de paz y dignidad del estado de Florida. El conflicto entre ambas mujeres ocurrió en el condominio en donde Frida Sofía actualmente habita. Condominio el cual es propiedad de una compañía que está a su nombre llamada FSG Legacy LLC. La cual fue creada por su representante legal en 2017. Será este 10 de septiembre cuando la hija de Alejandra Guzmán tendrá que acudir a una audiencia para tratar de llegar a un acuerdo con la persona a la cual arremetió. A pesar de que ella ha ignorado por completo otros dos citatorios. Enventaneando se explicó de que en caso de que a Frida Sofía la encuentren culpable, ella podría ser expulsada de Miami, Florida por ser considerada un riesgo. Pero si esta noticia ya te tenía sorprendido, déjame te platico que este no es el único proceso legal en el cual está envuelta Frida Sofía. En el 2018 ella se vio involucrada en otro altercado pero ahora por no pagar el mantenimiento del edificio en el cual vivía por casi 3 años. Ella relató en los documentos oficiales que no cumplió con sus obligaciones monetarias porque el departamento, el cual estaba ocupando, estaba infestado de ratas y cucarachas, ya que supuestamente el administrador no fumigó las instalaciones. Ella había asegurado que siempre había hecho los pagos correspondientes, pero en aquella ocasión ella no lo hizo, digamos en forma de protesta, ya que las plagas mordieron a su mascota y había una falta de higiene tremenda en el lugar. En serio que este año ha sido demasiado turbulento para Frida Sofía. A lo largo de este 2020 hemos visto cómo ha promovido los grandes conflictos que tiene con su familia, especialmente con su madre Alejandra Guzmán, su abuelo Enrique Guzmán y su tío Luis Enrique Guzmán. Constantemente a través de redes sociales ha reclamado el pésimo cuidado, el supuesto pésimo cuidado que tuvo por parte de su madre, a quien acusa de no tener la mejor conducta, por su consumo de alcohol, sustancias ilícitas e intensas giras musicales. Incluso llegó un momento en el cual Frida acusó a su madre Alejandra Guzmán de haberla obligado a ingerir cosas indebidas. Hace unos cuantos meses Frida contó que quería hacer un libro, para así contar su historia, más que nada para que la pudiéramos entender, asegurando que ella ya lo puede contar porque superó esa etapa. Fue muy fea, pero muy valiosa, la cual la enseñó a sobrevivir. Ya sabes que en estos videos lo que más me interesa saber siempre es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca, dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios ¿Tú qué opinas de que Frida Sofía está enfrentando un juicio por arremeter físicamente en contra de su vecina? ¿Crees que ahora sí vaya a la cita? ¿O de plano le debe importar un cacahuate y así no asistirá? ¿Crees que Alejandra Guzmán salga a defender a su hija o al menos a decir algo? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que estamos subiendo contenido diferente todos los días, así que prepárate para mucho más. Ya por fin es viernes, espero que tengas un maravillosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.